¡Suscríbete! Cocore, que es una pastelería que fabrica tartas para veganos y nos ha llegado una tarta, un regalito de parte de una oyente vegana, Rebeca, de Barcelona, para que lo disfrutéis. ¡Tarta de chocolate vegana! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! Gracias. Podría ser un… Podría ser un bonito eslogan, tarta de chocolate vegana, para que los veganos también puedan comer como cerdos. Claro. Pero a ver, espera un momento. Viene por un lado, la tarta de chocolate vegana… Ah, pero han enviado la tarta de verdad. Sí, sí, unos paquetitos de trufas… ¿Pero es vegano todo eso? ¿Cómo va a ser vegano? Todo vegano, todo vegano. Pero si el chocolate lleva… Ah, bueno, el chocolate puede ser vegano, ¿no? Entonces dice… Estamos hablando… Es que de los mayores malentendidos que hay es que se relaciona el veganismo con comer bien. Es verdad. Se puede ser un… Pero no tienes muchos elementos para comer como un gocho. Bueno, patatas fritas… No, claro. La pregunta que nos hacíamos es si tú, como vegano, empiezas a comer y llega un momento que te sacias. ¿Qué pasa? Yo ya no puedo más. Claro. Que seguramente sí. Hombre, pero lo más guarro de veganos que es patatas fritas untadas en chocolate. No, no. Cualquier cosa que no sea procedente de un animal, tú puedes comerlo a lo loco. Bueno, ya, ya. Es que hay restaurantes veganos que son la hostia. O sea, pues se puede comer muy bien comiendo vegano. Sí. Pero no es algo necesariamente… Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Es verdad? Sí, sí. En Malasaña hay varios sitios veganos de puta madre. Viene con paquetitos individuales, además, y un deseo de esta muchachada de Rebeca de que nos hagamos veganos. Entonces dice, David, no todo lo que se besa y se abraza, luego se come. ¿A qué se refiere? Me imagino a esto que dice después. Así que deja de comer gorrinos y bésalos only. Juan Ignacio… ¿También mensaje para mí? Vuelve. En la veganía necesitamos a Pollito. All right, gracias. ¿Apollito? Ah, otro juego de palabras, ¿no? Y… Sí. ¿Apollito de A Little Help? Y… Claro. Y a Pollito de Troya. Y Héctor, porque después de la enfermedad, el señor ha perdido unos kilitos. Sí, voy a engordar con esto, claro. Y, bueno, el por qué con falta de ortografía nos vamos a comentar. Pero me estás diciendo que yo cuando como chocolate en casa estoy comiendo algo vegano. Porque dejo de comerlo. Sí. No, no, a mí también. Pero ojo a la tarta, ¿eh? Ojo a la tarta. Hostia, vaya pedazo de tarta. A ver, voy a enseñar a la cámara, ¿vale? Pero es chocolate real. Huele a chocolate. A ver, pero vamos a… Y pone Gora Moderdonia. Gora Moderdonia. Oye, pero vamos a probarla un poco, ¿no? Claro. A ver. Está de puta madre. Ya te digo, el rollo gracioso, pienso que si eres vegano puedes comer genial. Te digo, yo he ido a sitios veganos, la comida es riquísima. Pero que no es condición sine qua non. O sea, yo creo que el paso del gigante del veganismo… ¿Es sine qua non o sine qua non? Sine qua… Sine qua non. Sine qua… Sine qua non. O sine qua non. Sine qua non. No sé, te pregunto que sabes de estas cosas. Es que no sé cómo va. ¿Tú sabes cómo es? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Pero tú estudiaste cosas de estas, ¿no? Pero me disfruto tanto con estos papás. Es sine qua non. Sine qua non. Todo junto y acabado. Pero no, no es… Sine, no. Va separado. Sine, separado. Sine qua… Sine qua non. Ok, claro. ¿Qué pasa boca? ¿Cómo era la frase entonces? Es que no es condición sine qua non. No, no es condición sine qua non. Sine qua non. Ser vegano y necesariamente comer bien. Tú puedes ser vegano y… Y estar ahí como si te hubieras comido un cochinillo. Claro, echándote topo encima como si fuese un bukake. El paso de gigante del veganismo será cuando haya comida basura vegana. Ahí. Sí, señor. Ese es el tema. Es verdad, que haya un McDonald's de veganos. Vamos a ponernos ahí como ochos. Ellos también tienen derecho. Sí, sí, a tope. Claro, pero sería normalizado. Sería normalizarlo y… O sea, a la decadencia por el veganismo. Que no pertenezca a élites intelectuales, el veganismo. Sino que la gente… Porque el veganismo es verdad que es un movimiento muy urbano, ¿eh? Claro. En el mundo rural se da poco. Claro, por eso digo que el paso de gigante es que no sea una élite. Claro. O sea, tú estás… No tengo mucha autoridad moral vestido de mono, ¿no? Claro. Un aplauso para Alex Pinacho. ¡Torro! Ahí está. A ver. Vamos a probarla, esta tarta vegana. Como experto en cosas gochas, yo creo que deberías ser tú. Vale, déjame el cuchillo. Eh, parece chocolate, ¿verdad? Bueno, es que es chocolate, ¿no? Está bueno. A ver, dime los ingredientes. Vamos a ver. Bien. Harina de arroz semi-integral, azúcar de panela, bebida de arroz integral… Pero ¿esto qué es el World of Warcraft? Cacá en polvo. Cacá en polvo. Sirope de ágave. ¿Pero qué es eso, hombre? Azúcar de caña, harina de coco, zumo de limón… Harina de coco. Contiene frutos secos, cuidado. Sí, frutos secos. Bueno, a ver, la review. Pero claro, ¿qué es lo que no lleva leche? No lleva leche. Pero ¿cómo vas a hacer un dulce sin leche? Ya. Pero están jugando a ser dioses los veganos, ¿eh? Porque lleva leche sin lactosa. Pero no, hombre, no puede ser. Ah, no. Sin leche. Claro. Sin leche ni lactosa. Sin leche ni lactosa, claro. Sin soja, sin levadura. Es que leche sin lactosa es… No lleva nada. No lleva nada. Voy a probarlo, ¿eh? A ver. Repito, no hay que asociar veganismo con sofisticación. Le falta… Hay que llegar al veganismo desde el guarreo. Le falta un poco de carne animal. Le falta sufrimiento animal. Me faltan gritos de desesperación. He hecho de menos una vaca diciendo… No me ordeñéis, joder, que es para mis hijos. No me lo quitéis, joder. Me falta calostro. Me falta calostro. O sea, está buena. Es que en realidad está buena. Me falta esmegma. De repente hay muchas chicas tapándose la cara como diciendo… No, no lo volveré a ser. Sé lo que es y no me gustó. No volveré a probar el esmegma. Me falta un poquito de cara. Me creas de un nombre tan atractivo. Puede haber un sabor… Pero si yo… Ayer me di cuenta que mi disfraz de Luis Piedra y Simio tiene cola. Tiene cola, sí. All right. Entonces, el paso de gigante para el veganismo… A ver, habla al micro. Será cuando yo… Habla al micro, al micro. All right. Que si no… Cuando yo haga así… Está mojando la cola del disfraz de mono en la tarta vegana. ¿Vale? All right. Hostia, vaya performance, ¿eh? Y ahora con eso, ¿qué? Y ahora con esto… Tú mismo te la comes con la… No, no, no. All right. Bravo. All right. La performance. ¡Veganismo! ¿Quieres probarla tú? Este es el veganismo del siglo XXI. El veganismo de gente asquerosa. Cuando eso sucede así, el veganismo por fin será popular. A ver, ¿qué? Bueno, sí, está bien, hombre. Si es que está buena. Se puede comer, el chocolate sabe… A la chica que rechazó el smegma. Si prueba… Yo mi problema es ese, que es ideológico. Claro. Que es que sé que están todos los animales muy a gusto mientras ha hecho esta tarta. Y estoy tan acostumbrado culturalmente a que… A que sufra un poco la… A que el sabor rico que estoy probando está asociado a la superioridad humana sobre los animales. Hombre, por Dios. Que cuando no tienes elemento, como que me falta algo. ¿Quieres que alguien neutro, digamos… Sí, alguien neutro. Juzgue. Alguien quiere probar el… ¿Este, chaval? Vale. Acércate aquí. Adelante. Siéntale a tu rodilla, como siempre. Sí, hace mucho que no se sientan a nadie. Hostia. En la capirata. I need a woman to sit in. Ojo, que hacía un buen troncho. Ojo, vaya pedazo de troncho. No, no, coge el troncho entero, hombre. ¿Cómo te llamas? Ahí está, Paul. Paul. Vale, coge los dos. Ole, qué nombre más guay. Es un hombre muy guay ese. Es de publicista. Y las gafas también. ¿Eres publicista? No. Pues deberías. ¿Qué eres? Ah, bueno, estudiante de psicología. Bueno, también pega, sí. También te pega, sí. Sí, doctor Paul. Paul el psicólogo. Vale. Atención, que va Paul con un troncho de… Espera, espera un momento, espera un momento, que hay un escenario B. Sí. Espera, 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 Paul. En la otra pista podemos ver. Mientras tanto, en las profundidades marinas. Vale. Vente para acá, que es que le han dado clínex, ¿no? Para limpiarse. Curiosamente, la chica entendida en Smecma tiene muchos clínex. La casualidad. La casualidad. Vale, Paul. Paul, review del 1 al 100. Review. Review de la tarta vegana. Ha tragado. Ah, 70. Hombre, 70. Bueno. ¿Alguna retrogusto en boca? ¿Qué? No, está bien. ¿Retrogusto en boca? Pero es que falta un poco de azúcar más bueno. ¿De falta azúcar más bueno? Sí, azúcar más. O sea, subo un azúcar blanco refinado ahí, para el corazón, ¿eh? Ahí sé que te digina. Y mierda es vegana. Ay, buena mierda. Tú harías esto, pero con azúcar blanco y manteca de cerdo hasta los topes. Me gusta mucho Paul, porque le da un 70 y lo dice. A mí mierda es vegana, ¿no? Sí. Un aplauso para Paul, el catador. Gracias por el psicólogo. Gracias por ayudarnos a dilucidar. Luego, otra chica de Chile nos trae este regalo que dice que es el souvenir típico de Chile. Que se llama el indio pícaro. Se llama el indio pícaro. Es como una figura de madera, ¿no? Sí, y de repente... Y cuando lo tocas... La casualidad. El indio... ¡Uy! Y le sale un pene gigante. Es bastante pícaro, ¿eh? Es muy pícaro. Sí, sí. Un homenaje a los españoles. Claro, que llegamos allí. Por cierto, que nos respondieron los mexicanos que desafiamos el otro día. Sí, sí, sí. Sí, nos ha respondido. Ah, no, no, ellos no. La gente... Lo que pasa es que en México hay mucha gente que se lo ha contado a ellos. Ah, vale, vale, vale. Estamos esperando la respuesta oficial. Si responden la semana que viene... ¿No hay respuesta oficial todavía? No, por ahora no. ¿Del programa cómo era? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vale. Vamos a... Joder. Hostia, vaya error acaba de cometer. Llevamos ya un buen rato y no he presentado. Ay, va... A los artífices. Con lo cual, todo esto... ¿Todo esto no vale para nada? Al sumidero de las ondas. Todo lo que no... Ya hemos contado alguna vez. Que todo lo que decimos antes de que os presente, todo esto va a Radio Extremadura. Exactamente. Lo cedemos y lo ponen allí por la noche. Esto es solo en Don Benito. Sí, esto es solo en Don Benito. Así que voy a presentar a los artífices, ¿no? Y en faluya. En faluya. A los artífices del éxito de la vida moderna. Sí. A los portadores de la comedia. ¿Quién ha venido? A los estandartes del humor. Quiero pedir un aplauso para Ignatius y que qué. ¡No! Pensé que era Arevalo, pero no. Es Ignatius. Héctor de Miguel, los tres reyes magos en uno. Los tres reyes magos en uno. Vale. Voy a hacer una representación de lo que fue la conquista hace 500 años. Vale. Yo soy Hernán Cortés, ¿no? Venga. Y me encuentro a este indio aborigen de Sudamérica. Bueno. Y voy aquí y me hace él así y le digo que es de facaro. Y le ha pegado un puñetazo al indio chileno y casi hiere de gravedad a una persona que está en primera fila y lo ha esquivado. Oye, una persona acaba de esquivar a un indio aborígeno. Cada vez tiene más riesgo venir aquí de público. Sí, sí. Debería firmar un disclaimer o algo. La chica de primera fila parece que hace Muay Thai, ¿eh? O sea, ha esquivado la figura de madera como... Es increíble. Bueno, vamos a ver. Gracias por tener reflejos y así hacer que yo no vaya a la cárcel. Vamos a empezar ya el programa. Estamos últimamente haciendo... Un día hacemos noticias de la semana y otro día pijo sacao, que llevamos un tiempo sin hacerlo y siempre es muy gracioso. Donde comentamos noticias directamente del minuto. De lo que sale aquí en la aplicación de Minuto, Minuto de la SER. Así que... Estoy maridando. El arándano con la tarta de chocolate vegano, que es muy buena mezcla. Coque, ¿tienes por ahí a pijo sacao? Es que esto es de las primeras cabeceras que hemos hecho. Y es de las mejores. Mira, mira. Mira, mira. Flipa, ¿eh? Vale, tengo varias noticias. Primera. C y L. Bien. Tu tierra. Castilla y León. A tope. Tiempo. ¿Qué hemos hecho ahora? Tiempo. Tiempo. Ah, tiempo. Molaría que es, el tiempo no pasa por Castilla y León. Pues prácticamente. C y L. Tiempo. Nieve. Sí. Es de esta misma mañana, ¿eh? Lo hice. Más de 2.600 alumnos sin clase por la nieve y el hielo en Castilla y León. 2.600 alumnos. ¿Cómo somos tan exagerados? 2.600 que no han ido a clase, pero tanto ha nevado. Ah, que no ha ido a clase. No creo que haya tantos en Castilla y León. Eso va a empezar. Tantos niños todavía en Castilla y León. No está despoblado eso. Dice que han dificultado la nieve y el hielo en su traslado hasta centros docentes y que por provincias Burgos y Ávila han acaparado el mayor número de estudiantes sin acudir a las aulas durante la jornada, con 800 y pico. Pero nos da igual porque sabes, y esto es verdad, es que cada vez que salen los estudios estos de ranking, de a ver qué comunidades autónomas son más listas y en matemáticas y todo eso, Castilla y León, ahí está siempre, macho. ¿Los primeros en matemáticas? La primera. En todo, en todo. A pesar de ti. A pesar de mí. Y gente como yo, que intentamos dinamitar el sistema desde dentro. Claro, tú eres un antisistema desde el principio. Yo soy la prueba de que algo fallaba en el sistema educativo. Si yo he llegado a la universidad y he aprobado la selectividad, algo no está mal. El filtro está mal puesto. Alguien está levantando la mano. Totalmente. Pues que como hace frío, no han ido al colegio. Ventajas de vivir en el oeste. Yo cada vez que... No tiene el mismo mérito ser buen estudiante en invierno en Palencia que en la playa en Tenerife. Claro. Claro, claro. ¿Dónde es más fácil? En Palencia. Era por no arriesgarme con el hilo, lógico. Yo siempre que veo estas cosas de cierran los colegios y tal, porque ha nevado y tal, miro, yo tengo aquí en la aplicación del tiempo, tengo guardadas varias ciudades. Tengo aquí pues Madrid, Barcelona, Orcera... ¿Es un iPhone eso o no será un iPhone? Pues posibles. ¿A tú eres de esas personas que consultas el tiempo...? Todo el rato. ¿Todo el rato? Sí, sí. Y tengo aquí guardado... Ah, ¿de cuando fuiste a...? Hoymiakon, que es el sitio más frío del mundo, que está en Siberia. Pero ahí no has estado. Aquí no he estado. Ahí no he estado. Aquí no he estado. Estuve en Siberia un poco más al sur. Vale. Y siempre miro qué temperatura hace, porque allí los chiquillos van al colegio siempre. Claro. Y entonces ahora mismo, por ejemplo, hacen menos 31 grados. Uy. Ahora mismo, mientras estamos hablando, menos 31. Y hoy es un día de puta madre, Noimiakon, os lo juro, porque hoy la máxima es de menos 29. Uy. Hostia. O sea, hoy es un... Hoy es un día para pasear. No, esta semana... De hecho, estoy flipado porque esta semana, ojo que el miércoles, los cabrones pillan menos 19. Uy. Voy a poder aprovechar para... Y si veis, podéis buscar hoymiakon en YouTube. Y si veis a esos... Es graciosísimo. Porque veis a esos niños chicos, a esos moglis, a 50 grados bajo cero, yendo al colegio como un palúmpate. ¡Al colegio! ¡A estudiar! Con el frío nos la va a sudar. Todo van como bolas, inflar de plumas, y allí a estudiar sus cosas rusas. Que no sé qué estudiarán, la verdad. ¿Allí? En Rusia, en Siberia. Bueno, eso, odiar a Trump y todo eso. Bueno, pues ya está. Que sepáis que ahora mismo a estas horas hay 2.600 niños en Castilla y León totalmente asalbajados. Y privilegiados. Privilegiados. Comparados con los de la tundra. Claro, claro. Pero esos niños hoy, claro, ¿qué se hace? Yo es que nunca he dejado de ir al cole por nieve. Yo sí, yo sí. ¿Y qué se hace ese día? Jugar con la nieve, claro. O sea, si tienes la suerte de no ir al cole y eso, pues hacer una polla con nieve. Yo una vez, el único día... Bueno, yo dejé de ir al colegio por golpe de estado, cuando tejeron. ¿En serio? Bueno. ¿A qué curso ibas? Claro, que tú no habías nacido. No, claro. Pues no sé en qué curso estaba. Este fue el 81, ¿no? Pero me acuerdo que... Que tú tenías 8 años. Que celebramos que había habido golpe de estado. Lo celebraste. O sea, quiero decir, celebramos que no teníamos clase. Un poco si lo celebramos. A vosotros nos daba igual, claro. Claro, en Canarias, claro. No lo veíamos como una situación de emergencia. Hubo... Ya vivíais en un golpe de estado continuo. Claro. El golpe de estado se llama Canarias. Me acuerdo de celebrarlo. Claro, ya como otro más. Y claro. Ahora vendrá aquí, saldrá alguien de un avión, gobernará 40 años. Claro, de nuevo. Lo típico. Pero, y claro, porque allí en Canarias, allí en Granadilla, por nieve nunca se ha dejado de ir al instituto, claro. Por nieve no, pero por lluvias sí. ¿Sí? Por lluvias sí. Por lluvias. Porque a veces hay lluvias tropicales. Claro. Al estar en el trópico, la casualidad. Y bajan por los barrancos. ¿Hay corrimiento de tierras? Hay arrastramiento de tierras. ¿Es lo mismo un poco? No lo sé. Arrastramiento es que baja alguien y las arrastra. Alguien que se tira con un plástico y arrastra todo. Según pasa en los programas, siempre encontramos algún decalaje, ¿no? Sí, sí. Lo que yo quiero decir con una palabra... No es exactamente igual. No es exactamente igual a la palabra correspondiente. Emputar existe y viene de diccionario. ¿Enputar? 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 ¿Enputar existe? ¿Enputar. ¿Enputar existe? ¿Arrastrar existe? Sí, arrastrar existe. O sea, si no se puede decir que hable mal. Arrastramiento puede que exista. Arrastramiento de tierras no lo sé. Es lo que hacen los bueyes cuando hacen surcos, claro. Eran surcos, exacto. Eran surcos lo que se formaba. ¿Cómo? ¿Tú querías decir lo mismo? No. Yo quería decir un corrimiento de tierras. Cuando una montaña por lluvias o tal se cae una ladera. No, hombre. ¿Tú qué pensás que era? Que se fía de huertos. ¿Eh? ¿Eso tú lo has visto? ¿El qué? ¿Corrimiento de tierras? Alguna vez. En mi pueblo hubo uno. ¿Y lo de paraíso interior entonces? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Hemos desenmascarado algún programa turístico? Paraíso interior. A no ser que llueva. A no ser que quede usted sepultado por un corrimiento de tierras. Bueno, ahí es más interior todavía el paraíso, claro. Claro. Venga a descansar, Jaén. Quizás para siempre. Jaén, el hogar del corrimiento. Bueno, tengo otra noticia. Mur. Murcia. Hombre. Robo. Vaya por Dios. La casualidad otra vez. Mur. Robo. Jumilla. Que tenemos que ir dentro de poco, ¿eh? Tenemos que ir poco a Murcia y Cartagena, sí. Recuperan en Jumilla. Ah, recuperan. Hostia, la historia es la hostia, ¿eh? Recuperan un botín robado. No, no, no. Bueno, es una especie de botín, sí. Recuperan en Jumilla el tractor robado hace cuatro años en Cieza que competía en carreras de 4x4. Pero bueno, ¿qué locura es esta? ¡Bravo! Pero qué puta locura es esta. O sea, los cabrones robaron un tractor y iban a hacer... ¡Ay, mi, 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 mi! Claro, que igual ese tractor era el equivalente del coche de Fernando Alonso, ¿no? Claro. En su categoría. Hombre, es que en carreras 4x4 tú en un sitio jodido te metes con un tractor de estos y la lías. Pasas por encima de los otros coches, te tiras por los terraplenes. Es la hostia. Dice que lo robaron hace cuatro años en Cieza y estaba en Jumilla. Al detenido se le acusa de un delito con robo de fuerza. en un caso que ha contado con la colaboración ciudadana y dice que colaboración ciudadana un poquito inútil también porque hasta que pasaron cuatro años una vez que ya ha ganado todos los títulos una vez que se le acabó la gasolina una vez que la gente había dejado de disfrutar con sus habilidades como piloto oye pues yo creo que el tractor es robado y dice que que el equipo de la policía que lo ha desarticulado toda esta estrategia es el equipo roca hombre el equipo roca pero sabes de que es el equipo hay un comando para es tal cual hay un equipo de un comando de la policía que se llama el equipo roca atractores nada más es que el nombre roca suena muy guay pero el equipo roca es el equipo de robos en el campo bravo de repente de nuevo de nuevo shiva saber paso es que equipo roca robos campo muy bien muy bien hay un equipo especializado en los robos de campo es que en el campo se roban muchas cosas claro pero claro cosas idiosincráticas esta palabra corrígeme a ver idiosincráticas perfecto para adelante son cosas idiosincráticas del campo del campo tractores acitunas que correspondientes a ese campo semántico ah no 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 hostia vaya giro has dado no quiero decir campo campo es un campo campo a su vez es un campo semántico campo a su vez es un campo semántico la casualidad que estamos hablando de campo pero es un campo semántico por supuesto el campo es un campo y un campo semántico y hay policía especializada en las cosas que se roban dentro correspondientes a ese campo semántico es arturo perreverte el que lleva eso no pero yo no sé yo no sé si incluye cosas del campo semántico o sea porque por ejemplo no pero si es roca robos del campo si de cosas del campo de cosas del campo no todas las cosas del campo pero no puede ser un Apple un ordenador Apple ahí no entra si el Apple está en la cabaña que tiene el hombre allí en las tierras claro si está en el cobertizo del capataz pero ahí hay un conflicto de intereses no de conflicto de semántico no hombre conflicto de facultad de jurisdicción claro ¿no? quiero decir si se roba un ordenador Apple claro en Jumilla ¿quién actúa ahí? claro ¿la organización de delitos tecnológicos o robos en el campo? no hay tepillo claro no lo sé por eso digo que hay un vacío podemos llamar Alex a algún por eso digo que a la policía a roca yo no sabía que existía una policía que era roca robos en el campo pero claro esa gente tiene que tener las ideas claras porque a poco que aquello va a ser el nuevo gal a poco que se desmadre o sea claro empiezan a rescatar ordenadores Apple quiero decir esa gente es un comando salvaje los roca los roca los roca es como ¿a poco que se les vaya la pinza? sí claro están todo el rato tocando el cielo con las manos porque lo que les corresponde es recuperar eso tractores material de herramientas de campo fardos de aceitunas pero un momento voy más allá un zulo en el campo claro ¿quién lo lleva? de una banda terrorista la que sea lo lleva claro un zulo en el campo eso se encarga roca claro porque es un zulo y es un robo porque han robado un ciudadano exacto claro hostia y lo han metido ahí pero un ciudadano claro a ver cómo es el ciudadano si es muy de campo si es muy de campo o sea si tiene si tiene estudios universitarios ahí no claro no demos por hecho que la gente del campo por favor no tiene estudios universitarios hay muy buenas bandas rurales terroristas que da pena que la gente no las conozca más porque claro ya lo dijimos una vez el ISIS se apropia a todo eso el ISIS es una banda rural es una banda mainstream pero rural pero rural que viene del campo pero claro allí todo es rural claro por eso tienen problemas estoy por eso tienen envidia quiero decir de Nueva York estoy porque no hay campo dice que habían encontrado que encontraron el vehículo en un almacén dice al parecer se trata de una práctica habitual en este tipo de robos que consisten de hostia esto es rarísimo lo leo literal lo que pone en la aplicación se trata de una práctica habitual hostia es un hechizo es un modus operandi no 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 es que es un hechizo lo que pone aquí modus operandi o modus operandi modus modus operandi modus operandi operandi lo otro parecería ahí de la selva operandi se trata de una práctica habitual en este tipo de datos que consiste en dejar más char guión 39 paréntesis más enfriar más char 39 más paréntesis en Murcia hablan así en Murcia esto lo habrán entendido en Jumilla en Jumilla tan entendido es que ponen más char 39 más enfriar más char 39 pues lo que hay que hacer con el tractor al encontrarlo char 39 intuyo que char 39 es el carácter el carácter alfanumérico de comillas para poner comillas enfriar guiño guiño y entonces dice que dejan el tractor ahí a enfriar en el almacén para que como en el GTA cuando te alejabas un rato las estrellas se te iban claro y entonces ya ya puedes volver a salir con el tractor y la policía pasa como en el GTA que lo flipaba era como ese coche es el que hemos visto hace un minuto ese tractor pero como está enfriado ya no podemos detenerlo debe ser otro si se queda quieto no lo ven claro como los pasa lo mismo que con los dinosaurios con los tiranosarios rex adelante oye ¿no viste la película Parque Jurásico? ah sí que si te quedas quieto no te veían pues lo mismo pasa o sea en este caso los tiranosarios rex serían los murcianos claro si el tractor se queda quieto serían los niños si se quedan quietos no lo ven claro en cambio a poco que se mueva lo pueden detectar claro la policía va siguiendo el tractor a 50 metros lo ven el tractor se mete en un almacén se queda quieto y cierran las puertas y la policía dice no podemos entrar porque es propiedad privada claro se esperan ahí media hora el tractor vuelve a salir y ellos dicen ¿otro tractor? será otro porque se ha enfriado se ha enfriado no puede ser el otro porque estaba caliente estaba caliente que chorprecha dejémosle que circula ¿sabes quién haría bien el papel de jefe del comando Roca? ¿quién? José Antonio Camacho el entrenador el ex futbolista ex lateral izquierdo y murciano y murciano es de Cieza de Cieza o sea haría muy bien el papel si esto alguna vez se lleva al cine un momento me dice una cosa Alex Pinacho de la producción le he dicho que si podíamos llamar al grupo Roca y me pone aquí por el chat interno dice en la Guardia Civil me han mandado a la mierda vale, vale ya está si hay alguien que puede mandar en este país con autoridad a la mierda en la Guardia Civil si la Guardia Civil te manda a la mierda tú te callas y lo asimilas seguro que me imagino que le han mandado a la mierda como el vídeo de Amanece que no es poco que has puesto aquí en el programa vete a la mierda vete a la mierda ya está los graciositos de la radio tengo otra noticia CAV ¿cómo? CAV CAV comando CAV ah, vale es que CAV ya me ha visto otra vez comando audiovisual música trompeta el trompetista Hakan Hardenberger vaya nombre de pollón ah, sí tú pon el nombre tú pon el nombre de luces hombre, Hardenberger si, ¿no? tiene que tener un rabo como un demonio Hardenberger es que me gusta mucho esa teoría joder, vamos nunca te la había escuchado hombre, Hakan que desilusión que un Hardenberger no tuviera pollón hombre pero, no, ojo Hakan Hardenberger te revienta vamos te echa la encimera y te te vamos pero, perdón un momento tú esa teoría la aplicas a todos los apellidos no hay algunos que son neutros vale pero Hakan Hardenberger ¿cómo te llama? Arnau ¿Arnau qué? Arnau Domingo ¿cómo lo ves? neutro habría que verlo micropene no Arnau Domingo si se la quiere echar fuera lo vemos pero habría que verlo o sea, hay pocos nombres que son de pollón vale Héctor de Miguel Martín neutro no, no indica nada espera Daniel Broncano ¿no, David? ¿mi hermano? sí pollón que tu hermano bueno la noticia era de un trompetista tu hermano es clarinetista clarinetista sí, sí no, no, todo y además ha tocado aquí hombre, instrumentos de viento pollón vamos dice el trompetista perdón un momento Juan Ignacio Delgado Alemani eso habrá que preguntárselo a los vecinos de Malasana me ven la polla por la ventana y ya para acabar Alex Pinacho Pinacho, eh cuidado Pinacho no, está en límite podría ser polla mediana pero Pinacho en plan aspersor Pinacho y se mina ahí ahí lo lleváis Tutiplén polla de zorro vale, dice música, trompeta el trompetista Hakan Hardenberger dará una clase magistral en musiquene clase magistral lo mismo decía Kevin Spacey para todos los jóvenes actores masterclass masterclass ay bueno es un buen método para descubrir a esta gente es buenísimo pues Hakan Hardenberger se traslada desde su Suecia natal desde donde nunca había salido sí y se planta ahí en musiquene que es una de las mejores escuelas de música desde Europa es donde estuvo tu hermano en esa mi hermano yo no sé si ha estado allí está en Valencia no, no, no musiquene está en Euskadi está en San Sebastián vale, vale pero es muy buena es muy bonita es muy guay y entonces ha ido Hakan Hardenberger allí a tocar a musiquene con su pollón con su pollón allí, claro pero a tocar en plan masterclass sí, sí, sí ah, y toca más gente bueno, claro se sumará al ciclo de masterclass de musiquene y va chiquetete a cantar la cobardía menudo dúo sí pues no soy Hannah Kene van los violinistas Dimitri Maktin Simón en Lamsma el pianista Nicolai Luhansky y ojo el tenor Aquiles Machado pollón de hecho podía hacer un grupo de cámara va a haber choque de prepus ahí en ese taller joder Aquiles Machado y Hakan Handerberger de gira por ahí a sus cosas en Euskadi sueltos claro vale, vamos a ver voy a buscar una última noticia por favor, que sea ciencia claro, a ver si sale ciencia porque cuando no hay braserillo es al azar claro, es aleatorio vale, le voy a pedir a esta chica de aquí detrás que voy a hacer scroll con el ratón así para arriba y para abajo y cuando tú digas ¡ciencia! ¿vale? no, pero dilo como en como en Breaking Bad Diz Science o pollón lo que quieras vale, ¿qué prefieres decir? ¿pollón o science bitch? como de science bitch vale pues yo voy a ir haciendo scroll y cuando tú digas ¡science bitch! pero tienes que decirlo alto para que no te pongas el micro ¿vale? la paro y ojalá sea ciencia pero la que salga la hacemos la tuneas un poco la tuneas un poco la convertimos en ciencia todo se puede convertir vale si empleas el método científico vamos a intentarlo todo se puede convertir vale, pues cuando tú quieras ¡science bitch! ¡no, hombre! ¡guau! ¡bravo! no es la primera que lo gritas ¿qué actriz se han perdido en Big Bang Theory? vale pues la noticia no es de ciencia pero no sé si se puede hacer seguro se puede estar Madrid cercanías Madrid hombre, eso es ciencia pura claro el PSOE muestra su apoyo al PSOE la paciencia, ¿no? ojo, pero además esto es precioso el PSOE muestra su apoyo al PSOE la casualidad sí para denunciar el caos en el cercanías vamos a ver pero es verdad que pone el PSOE sí, sí el PSOE muestra su apoyo al PSOE para denunciar al caos en el cercanías o sea, ¿cómo estará ese partido? esto es noticia oye, es que nos apoyamos a nosotros mismos vamos a empezar a hacer las cosas bien el PSOE apoya al PSOE ya veremos a Pedro Sánchez claro ya es un poco ciencia porque es recursivo es un bucle claro, claro el PSOE muestra su apoyo al PSOE bueno, y es ciencia porque al fin y al cabo estamos hablando del cercanías del cercanías que... sí, joder hay mucha parte de ciencia ciencia pura sí, y dice el caos que es entropía entropía, efectivamente claro, no, no esto es ciencia pura un partido político tiende al caos ¿vas a hacer una teoría científica? un problema un problema un problema como de examen o sea, un metro de cercanías tarda en llegar a la siguiente estación cinco minutos ¿cuánto tardará el PSOE en ganar las próximas elecciones? noticia de ciencia y luego desarrolla la respuesta si un tren sale de Sevilla exacto, exacto el de camino a Ferraz en este caso sería de cercanías si un tren sale de Pinto a las 11 y 30 de la mañana ¿a qué hora llega Ferraz? claro si el ave sale de Sevilla y camina a Madrid ¿a qué altura Susana Díaz ya la está liando? Susana Díaz sale corriendo de Sevilla a Madrid y Pedro Sánchez desde su casa que está en Madrid a Sevilla a Sevilla ¿dónde es el de Ana Hostia? en Puerto Llano antes o después de Despeña Perro voy a ver la polémica real a ver, dice aquí la comisión ejecutiva del PSOE federal del PSOE ha mostrado hoy su apoyo a la campaña iniciada el lunes por el PSOE en Madrid para anunciar el caos de la red ferroviaria de cercanías de Madrid que esto claro no lo lleva Carmena sino lo lleva Cifuentes porque es de la comunidad ni siquiera porque es del gobierno pero es de la comunidad ¿no? no, no, no pero la cercanía es la gestión del gobierno central ¿es del ministerio? sí, sí, sí Héctor de Miguel ministro del Cancaneo también será ministro de infraestructuras porque de trenes sabes mucho espero serlo en Modernonia por supuesto claro el secretario de infraestructuras y transporte del PSOE se ha reunido con la delegación para criticar la gestión pero ¿y qué le pasa? yo es que hace tiempo no cojo cercanías está pasando que la C3 que por cierto es la que llega a la Escorial luego llega a Madrid y luego va a... es tu tema y luego no sé dónde va a Guadalajara la C3 cruza de oeste a este sí, sí, prácticamente entonces el problema está de Madrid al este ahí da muchos problemas ¿al corredor de Lenares? exactamente ¿hace tope? por Pinto y por ahí por Pinto hombre, pero Pinto no no, no, no si los problemas los tiene en Pinto puede actuar el comando Roca es verdad cercanías sería un caso para el comando Roca sí, pero no están mezclando no, no, estoy mezclando la C3 no sé ¿por dónde es? Alcalá o... Alcalá sí, sí y por ahí da problemas tú nunca has ido al este de Madrid ¿no? no, yo al este de Madrid ¿para qué voy a ir? pero hay muchos sitios bonitos allí joder, están humanes Barajas, Barajas es mi máximo es lo máximo ¿no has ido más para allá? San Fernando de Henares no, voy a Paracuellos me da mal rollo alcalá debo tener alguna familia por ahí bien y dice la ejecutiva federal socialista ha esgrimido qué bonito esgrimir es precioso que bien usado ahí es cuando un argumento lo esgrimes es la hostia porque como va, va, va ahí lo llevas en tu cara quedas muy mal si esgrimes un argumento y luego no es para ganar la conversación claro un argumento solo es para acabar la conversación dices el argumento y acabas science bitch claro y ya se acaba si esgrimes algo es porque tienes las de ganar claro dice que han esgrimido que Madrid necesita una red de tren de cercanía del siglo XXI y los madrileños ni pueden ni merecen soportar miles de incidencias al año en esta infraestructura fundamental para su movilidad si esgrimieron es que tienen razón sería muy raro escuchar a alguien decir esgrimo que dos más dos son cinco claro ahí es ridículo como cuando alguien te dice te insto te insto tú vas tú vas te ha instado como vas a desobedecer una instancia y luego dice parece ser que Rajoy hizo varias promesas dijo y dice y no se ha cumplido dice el PSOE de Madrid no le vuelvo a votar no le vuelvo a votar joder estoy hasta los cojones de que me engañen dice de todas aquellas promesas de Rajoy nada se ha visto punto nada se ha visto pero bueno que licencia esto es una noticia del scroll parece Bernarda Alba claro quien ha escrito esto nada se ha visto apaga el foco y agobación a Sanamago redacta estas noticias viene entrecomillado entrecomillado sí 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 o sea que el portavoz lo ha dicho así nada se ha visto nada se ha visto mutis por el foro caetelón y luego ya luego ya para acabar dice por su parte comisiones obreras cco que todavía existe todavía existe sí sí ojo que sigue ahí comisiones obreras y Pokémon GO están ahí no os olvidéis de ellos ha caído un poco en popularidad presentó con el lema más char con el Pokémon GO cazando sindicalistas claro un cándido Méndez salvaje apareció apareció me ha salido un tocho de fuego claro me ha lanzado un convenio atención a ver como me libro de estas y dice eso comisiones obreras presentó con el lema más char paréntesis 39 paréntesis más pero que puta mierda el lema es ese es lo menos coreable es lo mismo de antes que se atora con los caracteres alfanuméricos está ahí Vargas Llosa haciéndose un lío correcto cercanías el tren de la clase trabajadora más char guión 39 paréntesis más o sea el lema de comisiones obreras ha sido cercanías el tren de la clase trabajadora claro bueno yo también lo cojo a veces yo también pocas y yo no trabajo tú coges más cercanías que metro yo cojo más cercanías y no eres clase trabajadora no no para nada o sea tú estás en contra de esto que dice comisiones obreras yo soy el opresor de hecho y aún así cojo el tren sí sí total lo pago yo yo muchas veces voy a buscar a mi hijo en cercanías claro es el tren de los padres separados con el sueño niope ¿y qué tal chuta? va muy bien va muy bien yo cogía claro depende de cómo te pido tú coges la C5 ¿no? la que va a Móstoles del Soto sí Móstoles del Soto la C5 sí sí pues esa esa salió buenísima esa salió muy buena ¿eh? ¿esa es la que pasa por Mendez Álvaro? ¿sí no? cuando pasa por Mendez Álvaro ahora sí nos ha jodido es que pasa vaya afirmación yo no me quiero arreglar pero no hombre normalmente pasa por Mendez Álvaro ¿no? yo lo cojo en la tocha claro y luego pasa en la tocha es el andén 8 y ahí te las den todas claro yo es que yo claro soy un padre separado tiene feño miope yo llego allí como con un perro lazarillo llévenme a Móstoles por favor alguna alma caritativa que me lleve a Móstoles tú vas al andén 8 y si un día cambia el andén 8 me estoy perdido y eso va a tu quica voy a aparecer en la coruña yo el andén 8 y pum 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 y a buscar a mi hijo y a dejarme de problemas a mi hijo cuando sale del colegio y luego al juicio para la custodia compartida y no quiero saber problemas mi pum 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 al final de mes pensión de alimentos todo esto disfrazado de mono señor juez así lo expliqué en el juicio con este disfraz señor juez a mi abogada déjame defenderme por mí mismo no te necesito oro parece plata no es bueno pues ahora sí hemos hecho un muy buen repaso a pijo sacao así que creo que si os parece podemos empezar el programa esto es la vida moderna un aplauso para Coque Peinado dale Coque Peinado ¡alright! ¡Cocque Peinado! ¡Cocque Peinado! ¡Cocque Peinado! ¡Cocque Peinado! ¡Cocque Peinado! ¡Cocque Peinado! Estamos escuchando Do you remember Rock and Roll Radio De Ramones Últimamente hacemos solo reviews En momentos puntuales Y creo que esta lo merece Porque la canción se llama Do you remember Rock and Roll Radio Estamos en la radio Y estamos poniendo a Rock and Roll Entonces es precioso Es recursivo también Entonces hacemos un poco La review La review Cien 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 Cien, repito Los Ramones además que fueron los invertores O sea, si aquí alguna vez tuvimos la idea De decir fascismo del bueno Fue por los Ramones Es verdad, eso te iba a decir El primer grupo que empezó a utilizar Simbología nazi en plan irónico Bueno, en plan irónico Había uno un poquito facha Sí, ese se metió en el personaje a tropez Se lo dio la vuelta a la ironía Un cien Un cien Rock and Roll Radio This is your radio This is your station This is your rock and roll Estoy a tope Me pareces un locutor de Good Morning Kentucky Blue Moon of Kentucky Keep on shining Un cien Un cien y un cien también Un doble cien Un doble cien Hace tiempo que no salía un doble cien Los Ramones Los chichos de Nueva York Joder Un respeto Buena descripción Buena descripción Claro que sí Canciones cortitas Dos minutos y medio Pa, pa, pa Una atrás de otra Sin decir mi hola Buen cañón Vale, perfecto Valada no tenemos Venga, afuera A funcionar Súbelo un poco Otra canción Claro que sí Canciones de más de tres minutos Venga a la mierda Es que mira, mira, mira Es perfecta Esto pa Eurovisión Todo te lo gana Vale, pues ya está Un doble cien Esto ha sido la review La review La vida moderna Es ir al catastro Para cambiarte el nombre de Instagram Muy buena definición De arroba Jvestru Muchas gracias por enviárnosla Y muchas gracias por estar aquí Y pasar una semana entera Como en la vendimia Muchas gracias por venir Un aplauso para Ignatius Y que qué Ignatius Señoras y señores Vestido de mono Los tres reyes magos Esto ha sido la vida moderna Muchas gracias por estar toda la semana Un aplauso para Bea Polo, Alex Pinacho Coque Peinado Pablo Palacios Esto ha sido la puta ser La vida moderna Nos vemos el lunes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!